La República Dominicana es un país presidencialista, donde lo bueno, pero más lo malo, recae la acuaba sobre el primer mandatario de la nación. La presidencia de la República es una de las posiciones selectivas más codiciadas, así como también difíciles de lograr, y peor aún, mantenerse en ella. Por los ataques constantes a quien la ostenta por parte de los que la desean. No hay marcha atrás. La silla de alfileres en la que muchos desean posar sus glúteos. Lo que provocará daños incalculables a nuestro turismo y la economía. El carguito que tanto gusta, que al parecer emana el melao de Mireya, que todo el tigreaje político anda detrás de ella. Las elecciones del próximo febrero y mayo podrán delimitar quiénes o cuáles serán los candidatos con ganancia de causa. Como muchos entienden que siendo presidentes arreglarían el país, cuestionamos al público. Si fuera el jefe del Estado, ¿qué haría por la nación? Siendo presidente, que todo lo que atracan, lo que dan, le mocha los brazos con un cerrucho así para que no hallan con qué atracar. Si tú fueras presidente, ¿qué tú harías por el país? Bueno, lo primero es que yo, la justicia, que es un país sin justicia, no funciona bien. La justicia es el poder de funcionar. Si usted fuera presidente, mamá, ¿qué haría por el país? Bueno, no voy a contestar, mi amor. Y como nuestro equipo es parte del conglomerado social, también hicimos la pregunta en cuestión. En 30 días yo tranquilizo este país. Si tú fueras presidenta, ¿qué harías por el país, Alicia? Bueno, haría muchísimas cosas. Entre ellas, recoger a esas personas que tienen problemas mentales en las calles. A que se creara una ley para que los delincuentes sufran aquella ley que había antes, que era ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión. Si tú fueras presidente, ¿qué harías por el país? Este país hay que refundarlo de arriba a abajo. Ser un estado de inclusión para todas las clases sociales. Si tú fueras presidente, ¿qué harías por el país? Haría las transformaciones sociales que este país necesita. No, pero de verdad, hombre. Ahora me toca responder a mí. Si fuera presidente de la república, haría.